Estamos aquí en el estreno de la nueva película de Alejandro Amenábar, Regression. No es una película de miedo, sino un thriller con un toquecito oscurito. Un toquecito grande, ¿eh? Y hoy tengo un reto. Conseguir hablar con Alejandro. ¿Lo voy a conseguir? Espero que sí. ¿Qué tipo de peli de terror te gusta más? ¿Zombies, vampiros? Me encantan los zombies, pero me gustan mucho los espíritus. ¿Cuál te da más miedo de todo? Expediente Warren. ¿Lo has visto? No. Te la recomiendo. Sí. Es terrible. Me gustan los psicológicos espirituales, que puede ser el demonio o no. Ese tipo de películas que al final hay un giro inesperado. A mí me encanta todo lo que sea, película de terror, serie B, sí, sí, me encanta. Y eso que de pequeña tenía terror nocturno y no podía quedarme sola en casa, ni a oscuras. A la hora de ver cine de terror y tal somos un poco caguetas y nos gusta estar en la butaca, así como agarrados a la novia o el novio y como estar pegados. Entonces al estar pegados, la película de terror lo que te hace es estar pegado, ¿no? Entonces me gusta eso. Lo que te saquen las tripas y se las coman los zombies es lo que más me gusta profundamente. La matanza de Texas, o sea, para mí los ídolos son los asesinos, no los asesinados, que siempre son asesinables. Claro. Sí, sí, a mí también. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Lo ha definido muy bien. Es a Leandro Amenábar. Voy a conseguir mi reto. Espero. Chicos, estoy cumpliendo mi reto. Estoy aquí con Alejandro. ¿Qué tal estás? Bien. Tranquilo. Nervioso, pero tranquilo. ¿Sí? Oye, yo quiero saber sobre tu proceso de escribir un guión entero en otro idioma, en inglés. ¿Cómo lo haces? No, no, escribo en español. Oh, vale, vale, vale. Que lo escribes en español y luego lo traduces tú. Yo lo escribo en castellano y luego lo traducimos muy cuidadosamente al inglés. ¿Prefieres dirigir en inglés o en español? En español, por supuesto. Sí, porque trabajar en una lengua que no es tu lengua natural no ayuda cuando quieres matizar, cuando quieres explicar cosas muy, muy precisas, sobre todo a los actores y a las actrices. Es difícil trabajar en un idioma que no es tuya, como yo, like me, por ejemplo. Tú lo haces muy bien. Pues muchas gracias. Hasta hoy, ¿cuál ha sido tu película favorita para dirigir? Yo creo que lo pasamos muy bien haciendo Omar Adentro. Era una película que significaba mucho para todos nosotros, aquella historia y había algo muy especial en el rodaje. Hola, aquí hay, soy Alejandro Abenábar y mando un saludo para Non-Stop People. ¿Cuál ha sido tu película favorita de Abenábar hasta hoy? A mí me gustó muchísimo Tesis. Tesis. A mí los otros me gustó un montón, lo que pasa es que lo mismo la de hoy Regresión la supera, porque del tema que trata la cosilla, ¿no? A ver. Yo creo que Tesis. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque fue la primera que me encontré cuando vine a España, cuando llegué hace 10 años, todo el mundo me hablaba de esa película. Y luego, ¿qué vino? ¿Cuál era? ¿Cierra los ojos? No. Abre los ojos. Abre los ojos. Algo de ojos. Los otros y me gusta mucho Mar Adentro y creo que Tesis es una peli que está genial y que gracias a ella, pues pudo ser el director que es ahora mismo. Muchos famosos y mucho miedo. Y lo mejor del todo es que he cumplido mi reto. He hablado con Alejandro Abenábar. Ah, que mola, ¿no? Ah, no. Es que debería haberle invitado extra. Espera. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro!